Bueno, mi gracias a todos los récords, nos encontramos en Culiacán, Sinaloa, con un gran personaje, con la famosa Gilberto. ¿Cómo ha estado, mi Gilberto? Aquí, muchas gracias por estar conviviendo contigo, es un orgullo para mí estar contigo aquí conviviendo en esta fuerza mayor de aquí del hospital que venimos a dar, de parte del Pave, de parte del Jonathan, del nieto, y del Margo, y es un orgullo para mí estar en esta causa tan importante y me siento muy orgulloso. ¿Cómo la ves? Muy bien, muy bien, Gilberto, en verdad que al turista, esta labor que hacen, la verdad, apoyar a las madres de los niños, ¿no? Sí, las madres, y luego, pues yo sola, yo le ayudo a la gente necesitada, pero se lo doy en persona. Eso de andar dando, que llevan, eso no sirve, ¿no? Así es. Si tú quieres regalarle a una gente a las orillas, una despensa, sea una conocida, otra despensa, u otra, y así, para que no se haga tan pesado, porque si se agarra un carro a repartir, es un escándalo, y se te echan encima toda la gente, y eso no me gusta. Claro, claro. Gilberto, ¿y cómo has estado? Nos da mucho gusto verte, venir a Culiacán y saludar a Gilberto, es como no venir. Si vienes a Culiacán y no vas y visitas a Gilberto o no lo saludas, haz de cuenta que no viniste. Así es. Es verdad. Gilberto, ¿y cómo has estado? Salud, ¿cómo te encuentras? Estoy, estoy como el vino, estoy como el vino, entre más viejo más bueno, porque ni ando con robada. Eso es verdad. Voy a tener ahorita 87 años, ahorita tengo 86, y de enero para adelante, pues ya son 5 meses yo creo que, o 4. Tengo 86 años, 5 meses o 4, ahorita. En febrero, marzo, abril y mayo, 4, aunque enero no lo cuento porque es 11 de enero, es casi todo el mes, pero cuento febrero y todo, y con los 4. Eso tengo. ¿Y te encuentras fuerte todavía? Y luego, pues, yo gracias a Dios que, que yo soy muy descuidado, pero yo, pues, creo mucho en la ley divina, que nadie cree, pero yo sí creo. El, yo, hasta la, hasta la chingada yo no me puse tapabocas aquí. ¿Pero sí te pegó el COVID? Pues, eso hace mucho, pero de todas maneras, no me llevó la verga. Eso. Tuviste fuerza, tuviste defensa para, para la enfermedad, ¿no? No, por eso te digo. Pero, mira, hablando al grano, cuando Dios quiere, Dios quiere. Hay gente que tiene bastante dinero y se muere. Y el dinero, se queda patota con él. Así es. ¿Cuánta gente no ves multimillonaria que se muere? No tiene revención. Sí, es cierto. ¿No te has fijado alrededor las personas que se han muerto, que han, que están podridas en dinero? Sí. ¿Y el dinero? Yo, no puedo mentar nombres, ¿por qué no? No, no. Pero sí, y mucha gente, como creen que los carros vuelan, levantan el carro, parece que, que, y run y van y se estrellan, y se, ahí murió. Cerró, cerró los ojos, cuca, también. Hay gente que se mata a buenizana, también. Sí. Y, y ya, ¿dónde está, dónde está ese cuidado que el COVID, y que el COVID, y que el COVID, y que el COVID, ahorita, según, el COVID ya no existe? ¿Según? Yo oigo en la tele. Sí, dicen, fuera de peligro. Sí. Ah, y que este fin de semana, que van, que va a entrar un chiclón aquí en Culiacán. No lo creo hasta que lo vean. O sea, que dicen los vatos en el Facebook, que viene, se pronostican lluvias, fuerte tormenta en Culiacán, Sinaloa. Que se pongan en las ventanas, cinta. Y una cosa les voy a decir, ahorita, como cualquier tipejo, o cualquier, o cualquier, cualquier tipejo, cualquier persona, me mata. Ah, sí. Salen los videos, que estoy tendido, y que, y ahí. Mira, te lo voy a enseñar yo. No, por eso te digo, ahora eso, yo digo, por qué lo permite la persona, que está en el YouTube, que asa, y por qué lo permite. Mira, mira. ¿Por qué asa un escándalo? Fíjate, es lo que me mandaron, oye, salgaste, el Gilberto le pasó. Sí, pero ¿sabes qué? Es que... Ahí está, mira, mira, lo que llegó, aquí está, mi vito y colando lejón, es pura mentira. Eso, eso. Ahí está. ¿Sabes por qué lo hacen? Envidia. Para que haga, no. Para agarrar seguidores. Exacto, porque un mitote, lo siguen mucho los oídos. Que en paz descanse, Gilbertona, mira. Eh, mira. Ya ves, mira, en paz descanse. ¿Cuándo? Pues aquí está más viva, que es más relumbrando, tal, viejón, aquí, oye. Es que, es que hay fotos que uno no lo puede, no, no me pueden ver, a mí me vale verlo, en una palabra. Eso, como no los multan, porque ahorita cualquier mierda. Que lo sancione, tú. Se quiere mantener del YouTube, y hace videos que me maté, y hace videos que me maté, y que estoy quedando. Y puro pedo. Pero, pues, aquí estoy, gracias a Dios, yo. ¿Algún mensaje que quieras mandarle a esos que te matan? Eh, pues, eso, uno, yo creo que se había de quejar, en una parte, en una oficina, yo creo, porque, debían de tumbar a esa persona que dice que yo me morí, debían de tumbar los videos, porque eso, es una mentira declarada. Yo digo que es prohibido. Debe de haber un artículo, algo que lo sancione, que destumbe los videos automáticamente. Porque cada rato me matan. Pero eso puede ser que te dé más vida. ¿No? Pues, sí. O sea, bueno, no, no. Hablan de Dios. Bueno, pues, aquí, estamos conviviendo, gracias a Dios, él y su esposo, sus hijos, yo lo sé. Y aquí estamos en el peláfico, ahorita que, ahorita que terminemos, tengo que ir al rancho de los recos a ver a mis coches y a descansar. ¿No se va a ver a la juicio? No, ya le legué en la mañana. Ah, ya te legué. Le legué las matas, porque a mi hermano no espero un día muerto para irlo a visitar. Está seguido, ¿no? Y todos los días le prendo veladoras. Yo no soy, yo no soy católica, cada santos, come santos y cada diablo, yo no soy católico. Como la que se va a comer. Pero yo no necesito el día de muerto para visitar a mi hermano, yo todos los días. ¿Y cómo le hacen algo? Y anda a mi casa y ahorita le tengo tres veladoras para prendérselas, para que se les acabe ahorita las velas. Ahorita que llegue se las prendo las que compré. Nunca estás sin veladoras. O sea que tú no te la das de santucha. ¿Eh? De santucha, de que ay, que me da golpe de peso. No, no, no. Como las que van a la iglesia, pues. Yo soy una persona que se ha muerto mi familia. ¿A qué voy? Agarre el avión para verlo muerto. Mejor no voy. Lo siento mucho. Y mucha gente, por eso dijo, dice la Emma Godoy, la escritora, en vida, vida mía, pórtate bien con la persona cuando usted viva, no cuando usted muerta. Así es. No llenes tumbas de flores, ni, 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 ni nada. En vida mía, pórtate bien, dice la escritora, Emma Godoy. Ahí está, un gran mensaje de la Gilbertona, para usted, mi gente. Les escribieron los videos, les suscribieron y comparten. Aquí estamos en Polecán, Sinaloa, con la Gilbertona, mi gente. Que me van a morir, canas, y tú bien, canas, tienen. Un mensaje para los que dicen que te moriste. Yo, de todas maneras, que les vaya bien a la gente, que es mi enemiga fatal, a mis seguidores. Gracias, gracias por los, por lo que me han regalado. Gracias por todo, porque yo sé quién da y quién no da. Y yo le doy gracias a todo mundo, los que me han ayudado. Me explico en qué me han dado este vestido, que me han dado todo. Gracias les doy, y gracias les doy a la gente muertaleante también. Y gracias les doy a los hombres baldilludos, mitoteros y baldilludos, que toda la vida andan, andan, andan valiendo vergas con. Piojosos van a la casa y quieren que yo les sirva, yo que están pendejos. Bueno, gracias, ahí estamos, nos invitamos a que se queden. Y vean todos los videos, no hay tanto. Y al igual que se la pica de ella. Cierto. Ahí nos vemos.